Bienvenidos a la píldora creación de personajes animados pixel art con la herramienta Piskel. Estamos hablando de personajes 2D. Bien, yo soy Sergio Banderas, soy profesor de formación profesional de informática y también soy un apasionado y tengo experiencia en desarrollo de videojuegos. Aquí podéis ver mis redes sociales por si queréis seguirme. Y nada, lo que voy a tratar en esta pequeña píldora va a ser un poco hablaros de qué es pixel art. Vamos a tratar en profundidad, aunque haremos unos pequeños ejemplos de Piskel, os enseñaré el concepto de Sprite Cheats para poder usarlo después en vuestros videojuegos. Crearemos algún personaje animado 2D, lo vais a ver, o vamos a ver cómo está creado con diferentes capas que es muy importante para poder reutilizar elementos en cada uno de los frames. También vamos a ver cómo se importan y se exportan los diferentes personajes o imágenes, Sprite Cheats. Y por último vamos a ver un pequeño ejemplito en Facer, la librería para crear videojuegos 2D, con estos Sprite Cheats. Bien, pixel art, como bien sabéis, es un arte digital que tiene todo un mundo detrás, de artistas y crean verdaderas obras de arte. El control sobre cada píxel es imprescindible. Es decir, como veis aquí en dos pequeños gráficos, pequeñas imágenes animadas muy simples, cada píxel es importante. Entonces al final las resoluciones de las imágenes son muy muy pequeñas y nos permite tener control sobre todo. Entonces el arte está en con poquísima información poder hacer un personaje que tenga, que se identifique claramente. El origen de los pixel art viene por sus limitaciones que había, las limitaciones que había en los videojuegos de 8 bits, pero ya actualmente es un referente el ver videojuegos con pixel art y se encuentran juegos muy interesantes que siguen usando este estilo artístico. La paleta de colores también suele ser limitada y es muy importante elegir una buena paleta de colores para tener un mismo equilibrio de colores en todo nuestro juego. Os enseño aquí unos pequeños ejemplos que a mí me gusta consultar en Twitter. Por ejemplo, si hacéis la búsqueda simple pixel art en Twitter, pues podéis ver un montón de desarrollo de dibujos que hace la gente. También tenéis aquí uno que me encanta que se llama se llama el usuario LivePixelArt que cada día pone o cada equis día pone algunas obras de arte realmente impresionante todas hechas con píxeles y animaciones como estáis viendo esta y algunas otras impresionantes. Y también hay una página, un tweet, un Twitter que se llama Pixel Dailies que cada día te proponen una temática y la gente pues pone sobre esa temática, gente de todo el mundo, pues pone gráfico. Por ejemplo, en este caso es sobre una presa y están poniendo dibujos hechos con píxeles. Bueno, vamos ya entonces a la herramienta que nos toca que se llama Pixel. Es una herramienta totalmente gratuita, incluso tenemos tal código fuentes open source. Te permite hacer el registro de manera muy sencilla con Google. Es, como hemos dicho, open source. Existe también una versión offline que te permite trabajar y tiene una galería privada, también la puedes hacer pública para poder compartir tus resultados con todo el mundo. Y la exportación es muy buena y también tiene un live preview que nos permite ver las animaciones en movimiento. Bueno, vamos a entrar a la herramienta desde ya. Vamos a entrar aquí. Yo lo tengo abierto ya con mi usuario y estoy enseñando aquí algunos desarrollos que hemos hecho artísticos para un videojuego que hemos hecho como un proyecto educativo que se llama Devamos Quest. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo. Como estáis viendo aquí es una piraña y aquí a la izquierda tenemos los diferentes frames que realmente la estructura de la imagen casi no cambia, pero lo que cambiamos es un poco la cola, la boca que se abre. Y si veis aquí a la izquierda tenemos una pequeña ventana de previsualización donde le indicamos los frames por segundo y se va a ir viendo en movimiento. Esto después queda como cuando los portemos. Porque aquí tenemos una herramienta de exportación. Voy a ponerlo un poquito más grande. Un segundito. Para que lo veáis. Aquí tenemos una herramienta de exportación. Aquí tenemos las preferencias, pero lo importante que tenemos es grabar. Siempre es importante grabar, si hay que grabar la nube. Exportación, que la podemos portar tanto. Vamos a ver las distintas herramientas. A GIF, un GIF animado. PNG, PNG transparente. O PNG como un Sprite Sheet. File Export. Es decir, que lo que exportamos son todos esos frames en una sola imagen. Divididos. Bueno, lo podemos poner o bien por columna o por fila, como bien prefiramos. Y eso al final es el fichero que vamos a utilizar en nuestro videojuego. ¿De acuerdo? También nos permite usarlo como un zip. En el que cada imagen va a tener el nombre, el prefijo que le digamos aquí. Esto se suele usar mucho para herramientas también para crear nuestras propias animaciones. Como en Unity o como en Texture Packer. Que nos permite que nos es más sencillo trabajar con cada una de las imágenes de manera individual. Aquí tenemos la resolución, como estáis viendo. La que tiene por defecto 30x28. Aunque cuando la exportamos podemos ampliarle hasta 32x. Es decir, hasta 32 de zoom. Es lo que queramos. Tener en cuenta que al ser, al tratarse de un pixel, una imagen pixel. El tamaño de los pixel para ir aumentando y no se pierde resolución. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tenemos aquí? Bueno, pues voy a enseñar también una imagen, como dije antes. Esto, como veis aquí, pues tenemos multitud de imágenes que tengo realizadas. Y voy a enseñaros algunas. Por ejemplo, este que es un buitre. Que tiene el concepto de capas. Que es muy importante para poder hacer una animación. Y no tener que borrar cosas que ya están hechas. Como veis, estáis dando cuenta. Es un buitre que va moviendo su cuerpo. ¿De acuerdo? Si queréis lo que podemos hacer ahora. Después, moverle un poquito todo. Bueno, podríamos hacerle cualquier cambio. Ahora mismo es muy simple. Solo bate las alas. Pero vamos a ver cómo hace el proceso de batido alas. Si os fijáis en el frame 1. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces, en el frame 1. Ahora mismo tenemos seleccionada la capa de la ala 1. No, la ala 2. Que es la que está detrás. Además, el orden en el que aparece será el orden en el que aparezcan las distintas capas. De manera que la ala 2, que es la que queda detrás, queda escondida por la ala 1. Por el cuerpo. ¿De acuerdo? Y por la garra. Entonces, cada una de estas capas, cuando creemos una copia del frame, se va a duplicar todas las capas. De manera que en el siguiente frame, yo puedo, como os estáis dando cuenta, yo puedo mover y puedo tratar cada una de esas capas de manera individual. De forma que simulo el movimiento de cada uno de los objetos que son susceptibles a movimiento. Estáis viendo, ¿verdad? El cuerpo no cambia en ningún momento. En este caso, podría haber hecho yo un cambio pequeñito, pero en este caso no lo hemos hecho. Y en el caso de la garra, pues la garra tampoco cambia. Entonces, solamente estoy cambiando las que estamos moviendo. Aquí tenemos una serie de herramientas que son muy importantes. Vamos a ponerlo más grande para que lo veáis. El pen. Y es importante acordarse de los shortcuts. Porque después, cuando estamos trabajando, lo bueno es que aquí te viene siempre la letra con la que vamos a trabajar. Ve con la P para pintar. La B para rellenar. Son las herramientas típicas de cualquier herramienta de diseño. ¿De acuerdo? Pero os recomiendo de manera que os aprendáis las letras. Porque después es muy útil poder trabajar con el teclado, con el ratón. Y nos hace la vida muy sencilla. Aquí aparece la paleta de colores. Las capas, como os he dicho. Voy a enseñaros otro ejemplo más ilustrativo sobre capas. Este tiene mucho más capas. Vamos a ver cómo queda. Si os fijáis, es un nadador que mueve los brazos. Imaginaros esto tener que dibujarlo en cada frame de manera borrando y quitando lo que hay. Sin embargo, al hacerlo con capas, pues si os fijáis, tenemos por aquí un brazo. No, una pierna. Otra pierna. Por aquí tenemos un brazo. Por aquí tenemos el bañador. El cuerpo. La cabeza. Otro brazo. Otro brazo. Las gotas de agua. Incluso el fondo. El fondo. El fondo, si os fijáis, aparece el más al fondo del todo. De manera que va a quedar en el fondo de la imagen. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, con el brazo, pues el brazo se va moviendo como si fuera un brazo humano. Va haciendo el movimiento del efecto de nadar. Vamos a ver el otro brazo. No está en la pierna. La pierna, pues igualmente. Va haciendo el batido. Y esto al final, pues la animación queda como hemos visto. Y las gotas las vamos moviendo. El fondo no lo estamos moviendo. Es decir, que al final se trabaja de una manera muy sencilla con pocos colores. Y es muy interesante. Voy a crear un sprite para que veáis algunas cosas de la herramienta. Por ejemplo, voy a crear un círculo. ¿De acuerdo? Y voy a rellenarlo de un color cualquiera. Aquí se selecciona. El rojo, por ejemplo. Y voy a usar esta herramienta que me parece muy interesante. Que se llama para hacer más claro y más oscuro. Entonces, para hacer más claro, si le damos con la tecla control, lo hace más oscuro. Pero si os fijáis, está generando muchos tipos de oscuro. Porque a medida que estoy pasando, entonces voy a darle control Z para deshacerlo. Y voy a pulsar a la vez la tecla mayúscula. De manera que solo crea una capa de color oscuro. Si os estáis dando cuenta. Con la tecla estoy pulsando ahora mismo control y shift a la vez. Y solo está creando una sola capa. ¿Qué me permite esto? Pues que en los estilos artísticos pixel art, normalmente no ponemos muchos colores. Lo que se identifica es poner pocos colores que creen la sombra, creen las luces. Si le doy ahora mismo, fijaros aquí. Si le doy con shift solamente, lo que estoy haciendo es creando una claridad. Con una sola capa mientras que lo tenga pulsado el shift, solamente estoy creando una claridad. Si yo ahora me voy nuevamente con control a la esquina izquierda, pues me crean nuevamente una sola capa. De manera que si estáis viendo el efecto y aquí nuevamente con shift, creo un brillo y fijaros como ha quedado. ¿De acuerdo? La animación, pues como os dije, de manera muy sencilla. Si nos vamos aquí y duplicamos y ahora esta segunda capa la movemos. Imaginad que la hace como si fuera un bote. Pues mirar, pasa que está muy alta. Vamos a ponerle un poquito menos. ¿Ven? Ya está botando la pelota. Es una animación de botar pelota. Esto ahora lo grabaríamos en nuestra galería personal y lo exportaríamos al formato que me interese, como bien he dicho antes. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, pues como bien he dicho, aquí en la galería tengo muchos ejemplos que he usado en diferentes videojuegos. Podéis ver esta bola de meteoritos, un avión y son todos muy sencillos. Estos son hechos creados por alumnos de primaria en el proyecto que he comentado. Y por último, por último os voy a enseñar. Vamos a ver la presentación un momentito. ¿Ve? Pixel App. Este es el videojuego que os dejo en la presentación. FP Videojuego, Game Jolt y Obamas Quest. Todos estos elementos que hemos visto están creados aquí en el videojuego. Si os fijáis como quedan después. Vean, aquí tenéis el buitre, una bola de paja, la moneda sí está cogida de assets, pero todo lo demás. Veis que está dando cuenta del buitre que está por ahí. Eso así queda después animado en un videojuego. Incluso este personaje femenino también está creado por alumnos en un proyecto educativo. Bien, vamos a ver lo último que nos queda. Bien, me gustaría ver con vosotros esto, que es un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver la Edit de Phaser. Como estáis viendo, al hacerle clic, al hacer clic sobre el código, sobre el juego, estamos cambiando cada una de las animaciones. La voy a poner un poquito más grande para que lo veáis. Veis que tenemos esta serie de las animaciones de ir andando, de estar en espera, de hacer una patada, de hacer un puñetazo, de saltar, de una patada, de ganar y de morir. Entonces, si os fijáis, cada vez que hago clic, pues hace una animación. Y aquí podéis ver, en este código, podéis ver cómo está desarrollado. Es decir, lo único que hace aquí es, bueno, ha añadido los textos y ha creado las animaciones, ha creado cada una de las animaciones. Y a medida que, y al final, cuando hago clic, cuando hago un pointer down sobre la pantalla, lo que estoy haciendo es este array de control o nombre de todas las animaciones, pues estoy haciendo que el sprite sheet, el sprite que tenemos, que es este elemento, pues se modifique la animación con play en función de la que ha generado. ¿Vale? Que lo único que hace es generar cada una de las animaciones en función del número en el que están situados en ese frame, en ese sprite sheet, que en este caso sería como una especie de atlas o un sprite sheet también que tiene todas estas animaciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí este vídeo sobre Phaser. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en Open Webinars. ¡Gracias!